Ultra Precoz, Interneche, la potencia musical, y poniendo respeto. Música Zack Mitchell, en el 2012, a otro nivel. ¿Para qué me haces llorar que no ves como te quiero? ¿Para qué me haces sufrir que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado, ni menos de dolor. Ni nunca, nunca había tomado, ni menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachear, a no saber de mí. Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti. Música Si yo nunca, nunca había llorado, ni menos de dolor. Y ni nunca, nunca, nunca había tomado, ni menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachear, a no saber de mí. Que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti. Música Búscanos en Facebook como Uteafricos Internacional Música Dispárame una vez, directo al corazón, disparame una vez. Con balas de traición sabes hacerlo bien, en eso eres mejor que un franco tirador. Dispárame una vez, directo al corazón, disparame una vez. Para qué vivir así si todo lo perdí, apúntame directo al corazón, directo al corazón. Música Arráncame la vida de una vez, porque ya no sé vivir sin tus caricias. El recuerdo me hace perder la razón, la locura me seduce y me castiga. Arráncame la vida de una vez, sin piedad y sin remordimientos. Las leyes van a estar a tu favor, porque yo feliz me moriré en tus brazos. Dispárame una vez, con balas de traición sabes hacerlo bien, en eso eres mejor que un franco tirador. Dispárame una vez, directo al corazón, disparame una vez. Para qué vivir así si todo lo perdí, apúntame directo al corazón, directo al corazón. Directo al corazón Mirando mi felicidad, me alejo a petición del orgullo. Me iré, aunque eres mi necesidad, te dejo, pero eso de quién te olvidé, no lo sé. Música Tatuajes en tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuajes sobre el tiempo, el tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento, me voy pero te llevo dentro de mí. Música Música Atendiendo a tu razón, me marcho, víctima normal que te voy, me voy, con otro amor el corazón. Música Me marcho, seguro de que te olvidé, no lo sé. Música Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí. Música Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento, me voy pero te llevo dentro de mí. Música Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí. Música Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento, me voy pero te llevo dentro de mí. Música Me voy pero te llevo dentro de mí. Música 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 Pensando lo mejor que morir realmente cuánto puedes merecer si tú te mueves solo por dinero. Música 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 Dice adiós, hay una cosa muy negra en tu vivir, que roba lo que ya fue mío Tu amor, tu dicha y tus besos, tu encendido corazón Esa negrura que ronda por tu ser, tal vez sea un querer de calor Que ya me pidió tu mano, y tú acudes sin volver Para mí, todo es negro ya, y en tinieblas vivo sin ti Para mí, fe es negra ya, y en las sombras ya te perdí Llegaré Llegaré Hay una cosa muy negra en tu vivir, que roba lo que ya fue mío Tu amor, tu dicha y tus besos, tu encendido corazón ¡Ey! ¡Más imotida! Búscanos en Facebook como Llegaré 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 Tu cuerpo es una copia de venus de citerés Que envidian las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma la víctima albureza Por eso es tu belleza De un místico candor Perfume de gardenias Quiere tu boca Perfume de gardenias Perfume del amor SAC DJ Mezclando con clase Aunque malgases el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo en tu brazo Y aunque no quieras pronunciar mi humilde De cualquier modo yo Te seguiré queriendo Yo sé que nunca Tú querrás jamás amarte Que a tu cariño Llegué demasiado tarde No me desprecié Pues mi culpa no seas mal Porque tú eres De quien quiero enamorarme Que a tu cariño Que a tu cariño No puedo hacerte con quererte Si no me quieres tú Yo te comprendo Perfectamente Sé que no nací yo para ti Pero que puedo hacer Si ya te quiero Déjame vivir de esa manera Yo te llevo tal y cual Y sin condiciones Sin esperar que un día Tú me quieras Como Dios Consciente Soy mi amor Que nunca te querrás Tal vez Mañana yo despierro Solo Pero por el momento Quiero estar soñando No me despiertes tú No ves que así Yo soy feliz Consciente Soy mi amor Que no eres para mí No hay necesidad Que me despreciés Tú ponte en mi lugar A ver qué harías La diferencia entre tú y yo Tal vez sería el corazón Que yo en tu lugar Si te amaría Ultraprecos Intermission Produciendo a un nuevo estilo Señor Siempre estoy pensando en ella, pensando que hará Siempre estoy jugando que vuelva, luchando a calmar Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarla en cada mañana y darle mi amor Siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti Y en la dulce sonrisa de un niño la fe que perdí Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarte en cada mañana y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarte en cada mañana y darte mi amor Ultrafuecos Internacional La potencia musical Y poniendo respeto Sacking DJ en el 2012 a otro nivel ¡Gracias por ver el video!